La contingencia nos ha alejado de la comodidad de tener cerca material bibliográfico para poder dotar de contenido, información y de sobre todo de fundamentos nuestras clases o proyectos académicos. Por eso hoy te compartiremos algunos sitios en donde te mostraremos alternativas de bases de datos de acceso libre en donde encontrarás artículos académicos, revisas arbitradas, reseñas entre más textos de tipo científico. Esto es tu biblioteca te ayuda. Quizá ya estemos habituados a utilizar algunas bases de datos para elaborar investigaciones como lo son las muy utilizadas S.Cielo y Redalick. Sin embargo, no son las únicas bases de datos abiertas al público que nos pueden brindar artículos de revistas académicas. La primera recomendación que te voy a dar es Google Académico, que te permite hacer búsquedas especializadas de papers que se publican en revistas arbitradas. Al mismo tiempo, puedes verificar cuántas publicaciones han citado ese material, filtrarlo por año, idioma, ir a artículos relacionados, así como colocar una alerta para que te envíe publicaciones relacionadas al término que ingresaste en el buscador. La segunda recomendación de hoy es la Bellafield Academic Search Engine, que es una base de datos de acceso abierto, gestionada por la biblioteca de la Universidad de Bellafield en Alemania. Base te brinda resultados en distintos idiomas, español, inglés, alemán, portugués, entre otros. Es una gran herramienta. Aprovechala. La tercera recomendación es Gearn, que utiliza la herramienta de búsqueda de Google, pero con el plus de que lo enfocas hacia una curaduría especial entre los repositorios de universidades, centros de investigación y revistas académicas. Puede arrojarte resultados en las áreas de artes, humanidades, negocios, leyes o ciencias duras, así como medicina. Dialnet es nuestra cuarta recomendación. Este sitio es albergado por la Fundación Dialnet de España y alberga más de 6 millones de documentos, entre los que destacan revistas, resúmenes, tesis doctorales, libros, entre otros. Esta herramienta te permite hacer búsquedas por título o por revista, así como colocar filtros por tipo de documento, por materia o por rango de años. Te sugiero colocar el filtro de documento completo para que en prácticamente dos clics llegues al resultado deseado. Para los que no dominan del todo la lengua inglesa, nuestra quinta recomendación es ideal. Biblat es un portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el Caribe. Además de ofrecerte artículos de revistas de la región latinoamericana y caribeña, también te permite visualizar indicadores bibliométricos. Asimismo, te permite hacer búsquedas de revistas por país o por disciplina académica, lo cual te permite tener un panorama amplio sobre la producción desde un enfoque geolocalizado. Portal América es una iniciativa sostenida por la UNESCO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, así como también recibe apoyo de diversas universidades latinoamericanas. Esta iniciativa busca privilegiar el conocimiento abierto sin fines de lucro, por lo que en esta base de datos puedes buscar por artículo, revista, título o autor. Al igual que Biblat, también te brinda indicadores de tipo bibliométrico por si necesitas tener datos sobre publicaciones, formas de colaboración entre los autores, referenciación bibliográfica, entre otros. OpenAire es una iniciativa del programa Horizonte 2020 de Innovación e Investigación de la Unión Europea, que busca generar espacios de comunicación académica a través del conocimiento abierto. Desde su herramienta Explore puedes encontrar papers, tesis, entre otros documentos de tipo académico. Cuando encuentras algún artículo útil para tu búsqueda, lo único que tienes que hacer es darle clic en ver más para que te dirija al link de descarga. Eric es un portal que es administrado e impulsado por el Instituto de Ciencias de la Educación del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Es una plataforma que te permite encontrar artículos especializados en el área de la educación. Cuando recién entras al portal, puedes hacer tu búsqueda a partir de dos filtros. Que el resultado sea de revisión por pares o que también esté para descarga directa desde esa plataforma. Sugiero colocar la segunda opción con el fin de que puedas obtener de forma gratuita tu documento seleccionado y no te topes con el hecho de que tengas que pagar por un artículo en alguna revista que no es de acceso abierto. Hablando de repositorios, la primera sugerencia que te damos es buscar en el repositorio de la universidad más grande de América Latina, es decir, en la UNAM. En ese repositorio que cuenta con casi 3 millones de documentos, puedes hacer búsquedas dependiendo la entidad interna portante de la UNAM, el año de producción, el tipo de contenido, el área disciplinar, así como el hecho de buscarlo en algún subrepositorio especializado o de alguna otra institución con relación a la UNAM. Con motivo de la contingencia, instituciones como el Colegio de México también abrieron sus repositorios institucionales para compartir recursos de tipo digital y que de esta forma estén abiertos a todo el público. Ahí podemos encontrar publicaciones, recursos audiovisuales, revistas, proyectos digitales de investigación, así como un enlace a la biblioteca Daniel Cosio Villegas, en donde encontrarás cerca de 100 títulos especializados en ciencias sociales y humanidades listos para descargarse en formato PDF. Como ves, ya no hay distancia entre el conocimiento y nosotros, siempre y cuando sepamos utilizar el camino correcto para llegar a nuestras búsquedas. No olvides que el conocimiento académico debe ser verificable, refutable, comunicable y qué mejor que utilizar esas herramientas académicas para seguir promoviendo eso. Esto fue Tu Biblioteca Te Ayuda.